Los peruanos somos herederos de una riqueza natural invaluable y una cultura milenaria que nos llena de orgullo. Pero la verdadera riqueza del Perú está en su gente. En nuestro recorrido transportando la energía que impulsa a nuestro país, encontramos historias de estos peruanos que con su energía y creatividad están transformando sus vidas, sus comunidades y al país. Peruanos como Filomena, Manuel, Juan y Fernando. Que nos demuestran que sin importar lo que pase, con empuje y determinación podemos transformar nuestro país en el lugar que todos queremos. Porque todos estamos llamados a ser peruanos que transforman. TGP. Transformando con energía.